Gijón Gijón Y Gijón ¡Presenta! ¡Rosno! Cortadini, corta, interiore Cuadra parla Un parola ¿Aula, Castiglano? ¿Hablas castellano? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, claro era un tipo que estaba muy bien físicamente ahora los futbolistas ahora cada vez llegan más cada vez llegan más tiempo a comer fútbol ¿Estás en Módena? Sí, al restaurante ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Federico? ¿Cómo estás? Yo Lely, el responsable de prensa ¿Cómo estás? Mario ¿Tú eres? ¿Está bien? Está bien ¿Quién puede ser? ¿Ya? ¿Tú eres el primer día? Entonces, ya me ha dicho él, ya le voy a decir ¿Puedes? ¿Alés? ¿Alés? Bienvenido ¿Con las dos? Bueno, si quieres puedes coger empezamos 8,2 3,8 4,8 vamos a una prueba de esfuerzo ¿ya la has hecho alguna vez? ya lo hiciste esto es lo peor caminando ¿vale? y a medida que vaya pasando el tiempo cada 3 minutos subiremos la velocidad 2 kilómetros por hora inicio, 4 a los 3 minutos subiremos a 6 luego a 8 a 10 hasta que estés un poco cansado ¿de acuerdo? 1 2 vamos 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 6 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 16 15 15 15 16 16 16 16 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. No abro nada. Estaba bien la presentación. Está muy bien. Gracias. tú hasta simpática fíjate lo que es muy bien muchas gracias